¡Suscríbete al canal! ¿Estás aprovechando el feriado para venir a acelerar las motos aquí en la nueva pista? Hola, buenas tardes. Primero que nada agradecer a toda la gente que día a día últimamente nos viene acompañando. Esa es la idea de esto que estamos formando un grupo que, como se ha mencionado, siempre a fondo. Y la idea de la juntada de este grupo es brindarle un espacio en el cual todos tengan su participación. Yo creo que esto es un deporte, quiera o no, que es un poco riesgoso. Y la idea también es que la gente no vende corriendo de las calles en la ruta. Y entonces entre todos optamos en realizar esta pista acá en lo de Green Frozen. Todo el mundo es bienvenido, todos aquellos que se quieren sumar, siempre y cuando sea una suma son bienvenidos a venir a mostrar su moto, a aquellos que están arrancando y quieran venir a pedir una ayuda. Y nada, somos prácticamente más de 50 motos. Y bueno, tenemos también ayuda de terceros que vienen a mantenimiento de la pista. Tenemos también los fines de semana o los días de semana cuando optamos de juntarnos, tenemos un servicio de cantina en el cual se le brindan un tipo de bebida. Por el momento no se, no brindamos bebida alcohólica porque no, dice que el deporte con la bebida alcohólica no es lo ideal, pero aguas, Coca-Cola, refrescos. ¿Cómo surge la posibilidad de realizar una pista aquí en esta zona? No, tenemos un compañero en el grupo que se juntó hace poco, que es Angelo, que el papá de él es dueño del predio. O sea, él dio la iniciativa de que tenía este lugar y entonces gracias a él nosotros pudimos realizar esta pista acá en el predio de su papá. Nos contaban algunos compañeros que estuvieron haciendo mantenimiento, limpieza para mejorar el entorno para la gente justamente. Que no solo viene a andar el moto, sino que también viene a presenciar lo que es el espectáculo. No, no, ni que hablar de eso. También tenemos, o sea, prácticamente esto es un grupo que somos parientes, conocidos. A veces papá ayuda, mamá ayuda, mi tío esto. Entonces, quiera o no, todos en el grupo siempre tienen un parentesco en el cual tiene algún tipo de maquinaria, algún tipo de algo que nos pueda ayudar. Entonces, de buena fe y voluntad, vienen y hacen su mantenimiento acá en la pista para tener siempre bien preparado para que los juicios vengan a practicar. Generalmente se están juntando los fines de semana. Sí, usualmente siempre venimos viernes, sábado y domingo. Ahora, últimamente, venimos siempre los domingos, que es en el día que prácticamente la población tiene su descanso. Entonces, vienen a observar el espectáculo. O sea, el fin de semana pasado, que bueno, que tuvo la incidencia esta de la lluvia, de todos modos, había más o menos más de 40 motos acá y gente mirando. O sea, hicimos una limpieza, una fachada acá del predio y por lo menos tuvimos un lugar para darle a la gente también. Han participado también pilotos de la región. Sí, 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 hay que hablar. Vienen los pilotos que están compitiendo a nivel regional. En este caso, Agustín Lupano viene a participar con nosotros, a hacer la prueba de su máquina. Así como otros que son integrantes de otro grupo del Enduro, el Enduro de acá de Villa Unión, tipo Ana Silva, no recuerden bien los nombres, pero también hay otros grupos que se están apoplando a nosotros. Entonces, viste que cada vez se están ganando más que el grupo y eso va a estar genial. Decías que la invitación es abierta a todo el que quiera venir. Cuando se junten aquí, pueden venir a participar, se pueden comunicar con ustedes. Sí, todo aquel que quiere ser parte del grupo y que quiere venir. Pero aquella persona que está armando su moto también puede venir a pedir alguna asesoría, alguna ayuda. Nosotros estamos en puertas abiertas. Esto acá no se cobra nada. Acá simplemente nosotros lo que queremos es tener un espacio en el cual todos puedan ser parte de algo. Nosotros estamos en puertas abiertas. Tenemos que hacer pensamiento en el que más adelante, cuando estemos un poco más estructurados, tratar de hacer un evento un poco semicontrolado. No con fines lucrativos, sino con fines de diversión, de juntar, de fomentar un poco la amistad, tratando de conseguir algún tipo de asistencia médica. También hablando con las instituciones acá de la localidad para ver si pueden prestar sus servicios, para tener un poco medio controlado. Y ver algún tipo de secuencias en el cual se pueden realizar las carreras, tanto algunas categorías, delimitar y eso, para que todos podamos competir. Bueno, felicitarlos por la iniciativa y bueno, decirles ya que desde la página estamos a la zona para difundir las actividades que realizan. No, no, por favor. Todo aquel que quiera son bienvenidos acá, es del grupo Siempre a Fondo. Porque cosas que tenemos en la página de Instagram, Facebook, pueden ver ahí, pueden sumarse al grupo. Y siempre estamos subiendo y postando las novedades que vamos a hacer con anterioridad. Las cosas que la gente quede más o menos enterada y sepan de que vamos a hacer algo. Muchas gracias. No, por favor.